Resumen y final de Pasión de Gavilanes, la producción exitosa de 2003 de Caracol Televisión. Si te interesa este video, quédate hasta el final porque seguro es para ti. Sin más que decir, recuerda que yo soy Josué TV. Pasión de Gavilanes es la historia de los hermanos reyes que tenían una hermanita llamada Livia, la cual se enamoró de un hombre mayor y casado, pero que la quería de verdad. Él se iba a separar de su esposa, pero la muerte le llegó antes. Truncando todos sus planes de amor y dejando a esta chica en la desolación y embarazada. Y cuando fue a reclamar algo, Gabriela la echó como un perro de la finca, propiedad de ella y sus hijas. Al descubrir que murió el hombre que ella amaba, en su desesperación se suicidó. Cuando los hermanos se dan cuenta de la suerte de su hermana, deciden vegarse de la Selizondoy. Viajan hasta la hacienda para hablar con Gabriela, la cual no se encuentra en ese momento, quedándose como albañiles, diciendo que fueron contratados para hacerles una vivienda aparte a Norma y su marido. Pero no tienen la mínima idea de construcción, pues toda su vida han trabajado de panaderos. El plan inicial era enamorar a alguna de las hijas de Gabriela para vengarse de la afrenta. Pero cuando Juan conoce a Norma, se olvida de todo, pues quedan flechados los dos, empezando una bonita relación a pesar de que ella está casada, pero no enamorada de su marido. Ya que fue un matrimonio arreglado por su madre, para cubrir el hecho de que fue violada. En la hacienda vivían con el abuelo, un militar retirado en una silla de ruedas que le gustaba hacer mucho la parranda, y divertirse en los bares, al cual Gabriela quería mandar a un ancianato, pero sus hijas se oponían a esto. Franco está enamorado de la cantante Rosario, pero como esta es la amante de Amando Navarro, el cual trata de hacerle daño a Franco cuando se da cuenta de que Rosario está tras los huesitos de él, cansado de la situación, Franco trata de olvidarse de ella y se fija en Sara, viviendo su amor a escondidas. Jimena es la hermana de Norma, que se casa con Oscar, el otro hermano de Juan, viviendo muy modestamente, pero felices. Entre el amor de Juan y Norma, no solo se interpone el marido, el cual termina dándole el divorcio, sino de Nora Rosales, que se obsesiona con Juan y trata por todos los medios de conquistarlo. Al no poder por las buenas, lo secuestra, pero ni así consigue que la ame. Norma tiene un hijo de Juan que es una monería. Gabriela se casa con Fernando, que se quiere apoderar de la hacienda y tiene negocios de juego con Armando. Franco se casa con una vieja que le deja harta plata, se manse volvió rico, y despertando la codicia de Rosario, a verlo multimillonario, quiere volver con él, a pesar de ésta vivir con Armando. El problema es que llega tarde, ya que él está con Sara Heliosondo. Fernando tratará de hacerle la guerra y que se separe de ella, pero no lo consigue, a pesar de que se volvió cómplice de Armando y Fernando, los que no querían para nada a los reyes. Gabriela quedó sola con Fernando, pues sus hijas no soportaban a este tipo. Se fueron a vivir cada una con su pareja a la finca que había comprado Franco. Fernando y Dinora secuestran a Gabriela, que se internan en la selva donde hay arenas movedizas. Fernando asesina a Dinora y él muere en las arenas. Para este rescate, es llamado un tío de los reyes, que al ver a Eva, se acuerda de las relaciones que sostuvieron en la juventud, resultando ser el padre de Ruth. Ruth era la hija de unos viejitos que murieron en un accidente. Eva se las había dado en adopción al no poderse hacer cargo de ellas. Al morir, ellos le heredaron su fortuna. Resultó ser la prima de los reyes, de ahí su parecido con su hermana Livia. Armando quiso matar a Franco, interponiéndose Rosario, recibiendo el balazo a ella. Tarde quiso rectificar su fijación por Franco. Al final, los malos mueren y los buenos quedan felices y con hijos. Si te ha gustado este video y ha sido de tu interés, te invito a suscribirte, dale like, activar la campanita y recordar que yo soy Josué TV y hasta la próxima.